Atención, un hombre ha sido brutalmente asesinado en el interior de un vehículo en Bayamud. Según informes policiales, el crimen tuvo lugar durante la madrugada de hoy y la víctima presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar el móvil del crimen y capturar al o los responsables. Manténgase alerta ante cualquier información que pueda ser relevante para el caso. Agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales, o el CIC, reportaron el hallazgo de un cadáver baleado de un hombre que se encontraba dentro de un automóvil en el área de Plaza Tropical que ubica en la intercesión entre las carreteras 167 y 174 en Bayamud. El osiso fue identificado como el cantante de música urbana Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años, conocido artísticamente como Pacho el Antifec. Así que nosotros nos encontraremos pendientes de esta noticia y cualquier otra información se las traeremos.